Música Estamos en la casa de primito y Erika Celebrando el cumpleaños de mi primo Esta es mi adorada esposa, te amo, eh Erika Me mando los adornos La tortita Estamos esperando la famosa lasaña Y vamos a hacer un pequeño brindis No me permito, en Miami Beach Un segundo, por favor No me gusta nada No me permito, en Miami Beach No me permito, en Miami Beach ¿Qué te gusta de la pobreza? ¿Qué te gusta de la pobreza? Más palabras aquí, con la sorpresa. ¿Por qué, por qué, primo? Dinos, dinos por qué. En estos veinticinco años vivía que se convirtió en los niños. ¡Veinticuatro! Es una sorpresa tan agradable. Es la primera vez que me pasa en los niños. ¡Vale, salud! ¡Salud fue por mis primitos en Miami! Para los tijeros de los niños, informó el burrito. Ya volvemos.